Las maravillosas manos que surcieron y ajustaron el histórico vestido púrpura que vistió la vicepresidenta Kamala Harris en su juramentación son las mismas que Arturo Castañeda se curtió de niño piscando cebollas y sandías en el Valle del Río Grande de Texas. Yo empecé a los ocho años trabajando en los campos y empezábamos antes de que saliera el sol, como a las cinco de la mañana y cuando el sol se fue a acostar, nosotros también. En su taller de costura en Nueva York, donde casi todos los empleados son latinos, Arturo nos mostró el patrón donde se confeccionó el vestido. Fue hecho a mano, o sea, tenía la mano de obra y por eso nos buscaron nosotros, porque somos fuertes en coser a mano. Arturo, quien hace ropa a marcas importantes, confiesa a Noticias Telemundo que nunca fue una escuela de modas. Mucho aprendió de su mamá Alicia en su máquina de coser, madre soltera de seis hijos, quien llegó de inmigrante. Mi mamá es lo máximo, ella es la razón que yo estoy aquí y sin ella no estuviera yo aquí, ella es mi héroe. Alicia Contreras vive en el sur de Texas y cuando vio el vestido de la vicepresidenta que confeccionó su hijo, dice que se soltó a llorar. No más que mi nieta me dio una pastilla para que ya me tranquilizara y ya me sentí más bien. Yo cosía ajeno la máquina y él se arrimaba mucho donde yo estaba cosiendo y él me decía que quería aprender como yo. Arturo Castañeda me dijo que por supuesto se guardan muchos secretos en cuanto al diseño del vestido, pero que Kamala Harris fue quien escogió ese color morado que muchos asocian con un mensaje de unión. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.